Realmente en el verano, viste, todos nos queremos ir y tenemos que preparar el vehículo, así que bueno. ¿Nos tomamos el tiempo para preparar el vehículo o nos acordamos dos días antes? Y la gente se acuerda unos días antes, nada más, sí, sí. Uy, me falta cargas del aire, uy, no cambié el filtro de habitáculo. El refrigerante también, que importantísimo. Bien, bueno, vamos por parte. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que sí o sí no nos podemos olvidar? Bueno, siempre obviamente controlar el aceite, el nivel de refrigerante, la calidad del refrigerante, que esté en buen estado, porque ahora con estos calores, como la palabra lo dice, refrigera, es muy importante. Y después, tema del aire acondicionado, el filtro de habitáculo, que tendría que estar limpio, y obviamente controlar la carga, ¿no? Por más que hayamos hecho el cambio de aceite y filtro hace 5.000 kilómetros, siempre tenemos que mirar el nivel de aceite. Y sí, es importante. Uno, si el vehículo es semi nuevo y no gasta, bueno, nos olvidamos, pero lo controlé, siempre antes de salir, revisar el nivel de aceite y después continuar. Bien. Líquido refrigerante, ¿cada cuánto hay que cambiarlo? Una vez por año, por lo menos una vez por año. ¿Y si uno lo usa poco al vehículo, de igual manera una vez por año? Sí, porque generalmente se descompone, usándolo un poco se descompone más rápido que usándolo todos los días. Ah, claro. Bien. ¿Es costoso? No, no es costoso. Hoy cada litro de buena calidad oscila más o menos en los 2.000 pesos, 2.300, 2.100, dentro de ese dinero. ¿Y un radiador cuántos litros necesita? Y generalmente, bueno, el circuito son 7 litros de agua entre refrigerante y agua estilada, que siempre se maneja un 30%. ¿Cada vehículo tiene una marca en particular a utilizar, Gaby? Hoy de fábrica viene cada vehículo con su color, su marca, pero hoy los que están concentrados, los productos concentrados de litros son todos muy buena calidad, así que no sería problema. Hablamos del nivel de aceite, hablamos del líquido refrigerante, no nos tira tanto el aire acondicionado del vehículo. ¿Qué pasó? Hoy no podemos vivir sin aire. No podés dormir la sieta sin aire, no podés dormir de noche en el auto. No podés irte a Santa Fe sin aire acondicionado. No, olvidate. Hoy viajar con los vidrios bajos, te baja loco, sí, es una tortura. Pero sí, no, importantísimo, controlarlo, controlar la carga, y como te dije anteriormente, el filtro de habitáculo es muy importante también. ¿Se carga al igual que un aire acondicionado que tenemos en nuestro domicilio, el aire acondicionado del vehículo, también para el mismo material? No, hay otras, diferentes marcas y diferentes calidad de gas. Hoy los autos vienen con una calidad distinta a los anteriores. Y por ejemplo, el tema de la carga, sí, se carga como cualquier, como se carga un aire acondicionado de casa, se carga el vehículo. ¿Y cada cuánto se carga? No, si no pierde, no tiene inconveniente, exactamente. No, si no tiene pérdida, no. ¿Y el habitáculo? El filtro de habitáculo cada 10.000 kilómetros. Cada 10.000 kilómetros. Exacto. Esto de los 10.000 kilómetros no es azaroso, porque hay un proceso de desgaste del vehículo. También, o sea, antes venía una cierta cantidad, una calidad de aceite, hoy viene calidad de aceite mejor, que te tiran hasta los 15. Hay algunas que vienen para 20 también, pero siempre recomendable cada 10, cuidar el motor. Bien, perfecto. Gaby, si se acercan aquí, ¿tenés turnos, no sé, para la semana que viene? ¿O se puede dar a una semana o ya es imposible en esta época del año? Y estábamos dando turnos a una semana. Y a una semana y hasta 15 días. Ahora, bueno, con la fiesta afloja un poquito porque los bolsillos quedaron, viste, medio... ¿Cómo que se agujerearon? Bueno, aceite, el aire acondicionado del vehículo, la refrigeración del vehículo, ¿con eso estamos ciertamente cubiertos? Sí, sí, y siempre hay que controlar la calidad de manguera como están. Ah, bien. ¿O hay algunas que están resecas? Claro, porque el refrigerante es bueno hasta que se descompone. Cuando se descompone, ataca el caucho, atacan aluminio y las partes plásticas y de metal que tiene el motor. Ahí está otra de las explicaciones de por qué no es en vano cambiar el líquido refrigerante cada 10.000 kilómetros. O una vez al año. Claro, todos los fluidos del auto hay que cambiarlos. Hasta el líquido de freno, porque antes nadie cambiaba los líquidos de freno. Hoy bien también para una cierta cantidad de kilómetros y los tenés que cambiar. Es decir que no es suficiente agregarle si le falta una vez al año cambiarlo. No es lo correcto. No es lo correcto. No es lo correcto. Lo correcto es cambiarlo. ¿Y lo aprendimos a eso en estos últimos tiempos o nos cuesta todavía? ¿O miramos el bolsillo y miramos a corto plazo? Lo vamos aprendiendo cuando surgen los problemas en el auto. Porque el gasto es muy alto. Y ahí entramos a mirar cosas que antes no mirábamos. Es importante también. Lo mismo que hoy la cubierta. Antes ya nada. La uso 60, 70 dólares por las cambios. 40, 30. Pero hoy la hacemos estirar hasta el último dibujito que le queda. Por el precio, ¿no? Seguro. Bueno, ahí está el por qué el costo de sostener o de mantener un vehículo se va incrementando constantemente. Si uno tiene que hacerle todos los servicios fuera del tradicional cambio de aceite. Todas estas otras cuestiones que vos mencionabas en tiempo y forma. Ahí sí se disparan los números. Exactamente. Es así. Vos viste que la gente compra el auto sabiendo de quién era acá en San Carlos y cómo lo cuidaba. Bueno, eso es muy importante también. Seguro. Muy importante. Y muchas gracias. No voy a controlar a ustedes por estar acá. La próxima lo convencemos a Nico. Claro. Con el tractor.